Decía yo que va a estar conmigo el vicepresidente y director general de Fox International Channels en México, platicando sobre Fox Plus y a dónde se dirige la televisión. Ha sido un cambio radical en los últimos cinco años. Quizá el gran promotor de ese cambio radical fue Netflix. Netflix que alguna vez formó parte de, le vendía a Blockbusters y que Blockbusters podría haber sido sus socios, se quedó atrás y ganó Netflix. Netflix empezó a comprar el contenido y la señal de algunas productoras, de las más importantes productoras y distribuidoras de películas y series y también de canales en vivo. Pero resulta que se pusieron las pilas y Fox Plus lanza ahora, o Fox lanza ahora su sistema de streaming y dejan de venderle muchas películas según el anuncio del año pasado. Federico, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Dejan de venderle películas a Netflix para distribuirlas solamente ustedes a través de ese sistema, ¿no? Correcto. La manera de fortalecer el proyecto era esa y, bueno, en un aventurado lanzamiento, ponemos hoy dentro de la aplicación de Fox un paquete que se llama Fox Plus, que incluye todos los canales premium de Fox, lo que se veía antes en la aplicación y todo el video on demand, ahora con el streaming de los 18 canales de Fox, los 11 canales básicos y los 7 canales premium, todo en la misma aplicación. Entonces, pues esto abre una gran posibilidad de la gente que normalmente disfruta de los contenidos en vivo, sobre todo los deportes, los canales 1, 2 y 3 de Fox Sports están dentro de esta aplicación también y todo el contenido deportivo que lleva Fox Sports a la pantalla estará streameado, obviamente, dentro de estos canales, independientemente de los blockbusters que ya son un éxito como Homeland, The Gifted, Private Eyes, 9-1-1, todos los grandes éxitos que ha venido estrenando Fox últimamente, que ya está todo el video stacking ahí en toda la parte de video on demand y los canales lineales. Creemos, es lo que los americanos llaman skinny bundle, ¿no? Esto no existe hoy en Latinoamérica, es la primera vez que se lanza un producto hacia el mercado y con la ventaja que ahora por 199 pesos, la gente que no tiene un contrato de televisión de paga puede obtener este producto y contratarlo directamente, exclusivamente con accesibilidad a banda ancha, ¿no? ¿Qué se necesita para poder ver todo este sistema? ¿Podemos descargar o solamente teniendo el internet activado? No, se descarga el app sin duda, este, iOS y Android son los sistemas que más descargas reciben al mes, obviamente porque los teléfonos celulares operan sobre esas plataformas en nuestro país, pero la gran diferencia de esta aplicación es que la gente que hoy tiene un contrato de TV de paga ya tiene este producto gratis, ¿no? Es decir, si yo tengo como plataforma a Sky o Dish o algunos de los distribuidores, autenticando con mi contrato de esos cable operadores, puedo disfrutar el app. Esto es para lo que llamamos los core nevers o los core cutters o los core shavers, ¿no? Que son principalmente audiencias más jóvenes, ¿no? Millennials o ya late millennials que son padres jóvenes que no están dispuestos a tener un contrato forzoso de televisión de paga que tengan acceso a poder ver contenido premium en una aplicación OTT con la mezcla ahora o el add-on que le pusimos de tener el streaming de todos los canales. A mí me sorprende el éxodo que ha habido de la televisión abierta. Yo veo a los chavos, veo a mis hijas con su teléfono, ni siquiera en televisión, quieren verlo todo en teléfono. Está acostada teniéndolo aquí con la mano arriba o está de lado, le puse una cosita que detiene el teléfono entre los dedos y, oye, ¿por qué no lo ves en la tele con sonido? No, me gusta verlo aquí. Así sea a la una de la mañana o donde esté, ¿no? Pero lo importante es que ellos ya programan o agendan o establecen qué quieren ver y a qué hora lo quieren ver. Esto, esto es, esto es sin duda, es un cambio del mercado. Las tendencias del mercado marca que van hacia allá, que ellos quieren consumir donde quieran, cuando quieran y lo que quieran. Entonces, nosotros como, como networks o como productores de contenido, lo que nos resta es llevárselos, este, lo más rápido posible, ¿no? Y llevar contenido de calidad. Ahorita dijiste una cosa bien importante que se me olvidó mencionar. Hay, hay tres, tres features que tiene o tres, este, grandes cambios que tiene esta manera de consumir en streaming dentro de la aplicación de Fox con el paquete FoxMás, que es que en el streaming de canales tienes tres versiones para regresar el contenido. Tienes una versión de 30 segundos, estás viendo un partido de fútbol y se te fue un penal o se te fue un foul, picas y regresas 30 segundos la transmisión. Y hasta puedes cambiar el penal y el gol, ¿no? No tanto, no tanto, pero, 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 exacto, no yet. Pero la otra opción que tienes es que si llegaste a la mitad del primer tiempo a aprender tu dispositivo para ver el partido de fútbol, puedes hacer un start over, ¿no? Puedes empezar el partido desde el principio para, para poderlo disfrutar. Y la tercera es que puedes regresar la programación hasta 24 horas del mismo canal en lo que se estaba viendo el día anterior. Entonces, la verdad es que estos features te permiten hoy, pues, hacer cosas que no se podían hacer más que en el ámbito OTT, o sea, podías regresar y adelantar una película o una serie, otra cosa que tiene la aplicación Fox Mass es que dentro de la parte BOD, la serie es que... ¿Qué es la parte BOD? Es de video en demanda, o sea, que cuando quieras, o sea, toda la parte de biblioteca, digamos. Ok. Este, si estás viendo la... si te acaban de recomendar The Walking Dead y tú no habías visto desde la serie 1, el capítulo 1, tienes todo el stacking, tienes todas las series desde la 1 hasta la 8, hasta el capítulo que va ahorita en la televisión o la semana en la que ve ese capítulo. Entonces, eso te permite de alguna forma no estar brincando de lugar en lugar para ir buscando la serie que quieres ver, sino la serie que encuentras dentro de la aplicación de Fox, sabes que la vas a poder ver completa, ¿no? Que ese también es una... ¿Y la programación en vivo? La programación en vivo es exactamente la programación que tenemos en los canales lineales, es esa misma programación que baja en streaming a la aplicación. Es decir, ahorita si está corriendo el capítulo de los Simpsons en Canal Fox, yo me meto ahorita a la aplicación, pico Canal Fox y puedo estar viendo en tiempo real los Simpsons con lo que está sucediendo. ¿Puedo regresar, como tú dices, puedo retroceder o regresar al inicio del capítulo? Es correcto. Ahora, ¿qué pasa si tu televisión no viene cargada, precargada, aunque sea una televisión digital, pero no de la nueva generación, de la tan nueva del último año, porque aquí cambian cada dos meses de sistemas y de novedades, si no tiene cargado el sistema de Fox? Es una súper buena pregunta. Nosotros ya estamos hoy instalados en el 90% de los dispositivos conectados a banda ancha que se distribuyen en este país, hablando de Smart TVs, tablets, teléfonos inteligentes o PC, que vía web es muy fácil accesar y entrar. Nos encontramos desarrollando, como tú dices, los modelos anteriores de las televisiones Smart TV, que el gran challenge es ese, que solo un mercado muy limitado puede hacer ese upgrade al nuevo modelo de la televisión Smart, y los que tengan los modelos anteriores no podían hacerlo. Hoy ya lo podemos hacer con los desarrollos que acabamos de hacer. Estamos, te digo, instalados y distribuidos en el 90% de todos los dispositivos inteligentes que hoy están conectados a Internet en México, y poco a poco iremos terminando de desarrollar, sobre todo la parte de Smart TVs, para que todo el mundo tenga una penetración del 100% de los dispositivos. El éxito que tuvo Apple TV hace 10 años es haber presentado una cajita que conectabas a Internet, y aunque no fuera muy bueno tu Internet, podías ver programación que normalmente no encontrabas en la televisión abierta, que ya se presentaba aburrida, poco creativa. Hablo en general, no importa si es en México, en Colombia o en Estados Unidos. Y cuando nace Apple TV, empieza a integrar todas estas plataformas bajo Netflix, o bajo Hulu, o bajo otras aplicaciones. Pero yo no he visto que haya otra como la que tiene Fox TV, que puedas directamente bajar con los canales, con la programación de esta marca, o de esta televisora, o de alguna otra. Así es. Hoy ya puedes hacer download del app en todos los dispositivos iOS, y en todos los dispositivos que también tiene el sistema Android, como Chromecast, como Roku, o algunos otros sistemas. Lo que te permite hoy el app, y tu contrato de 199 pesos, es activar tu cuenta hasta en 5 dispositivos, y tener 2 dispositivos simultáneos consumiendo contenidos. Es decir, hoy vas a poder tener en tu Smart TV, en tu teléfono, en tu computadora, en tu caja de Apple, y en tu caja de Chromecast, si tienes Chromecast también, activada la aplicación, descargarla, activarla con tu misma cuenta, pero solamente podrás estar consumiendo simultáneamente contenidos distintos en 2 dispositivos. ¿Y el Chromecast lo puedo llevar a cualquier parte de México y del mundo? ¿Puedo verlo en Estados Unidos también? Es una súper buena pregunta también que no me habían hecho. La mayoría de los contenidos que tiene esta aplicación ahorita están geolocalizados para Latinoamérica. Este lanzamiento es para Latinoamérica, y hoy no se puede consumir en Estados Unidos, Canadá u otros países, porque la geolocalización de los derechos que tenemos, que hoy viven dentro de esta aplicación, solo están licenciados para Latinoamérica, pero eventualmente esto se irá desdoblando para tener derechos globales en todas las aplicaciones. Déjame interrumpirte para ir a Noticias Tráfico y Clima, y volvemos hablando sobre esta nueva aplicación de Fox TV. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias. Continúo platicando con Federico Alemán, él es el Vice President, el Vice Presidente y Director General de Fox International Channels en México, y estamos hablando de esta aplicación o este sistema con el cual usted puede bajar todo el contenido que produce Fox TV, Fox Movies y Fox de todo, National Geographic y todas estas, FX y todos estos canales, pero ya no se los venden todos a Netflix. O sea, ¿cuál es la ventaja de bajarlo directamente con ustedes y no estar viendo una sola aplicación que es la de Netflix? Claro. Aquí lo que ofrece nuestra aplicación hoy es que la primera ventana la tenemos nosotros, ¿no? ¿La primera ventana qué quiere decir? La primera ventana es que bajando del cine o con el estreno de esa serie, puedes tener la primera ventana que baja video, la tenemos nosotros. Esto no quiere decir que las segundas y terceras ventanas se puedan distribuir por terceros, o sea, el día, hoy podemos ver que Netflix todavía tiene muchos contenidos de Fox y tiene muchos contenidos de otros estudios, y esto se divide por ventanas. Lo que te ofrece esta aplicación, Eddie, es tener la primera ventana y hablamos de contenido más reciente, de más estrenos y de contenido que vas a ver completo dentro del app. Esto no es excluyente a lo que pudieras ver de nuestros estudios o de otros estudios en otras aplicaciones, como Claro, como Netflix, como Gleam, ¿no? Y, bueno, yo me quedo pensando, ¿cuánto antes voy a poder ver las películas, las series, los trabajos, las investigaciones que hacen en todos los sistemas de Fox para ir un paso adelante? O sea, tú me dices que va a ser la primera ventana, pero México es un país donde ya una semana a veces ya estamos viendo las películas americanas. ¿Cuánto tiempo después normalmente pasa en las películas de Fox, por ejemplo? Los estrenos son simultáneos. Cuando se estrena la serie en Estados Unidos, ayer, por ejemplo, que estrenamos la segunda parte de Walking Dead serie 8, la estrenamos en simultáneo. Se vio en simultáneo en México y se vio en simultáneo en Estados Unidos. Hoy los estrenos con Estados Unidos ya son simultáneos. Eso pasa en los títulos de películas también cuando bajan al sistema de streaming o al sistema OTT de Fox. Y la verdad es que eso te da, de alguna forma, la garantía que primero, que si no lo viste en el cine, primero lo vas a ver en Fox. Y es un título que tenemos nosotros licenciado en primera ventana para poder bajar a la aplicación. ¿Igual lo voy a poder ver en Google Play, que en Claro Video, que en Dish, que en todos estos sistemas? Correcto. Los sistemas de distribución nuevos que nos permiten hoy tener acceso a bases de datos que ya tienen activo algún sistema de video, como mencionabas ahorita, Claro Video, lo puedes desde ahí contratar y consumir. Es decir, desde adentro de Claro Video, que mucha gente ya está consumiendo el paquete básico de Claro Video, puedes contratar Fox Premium y ver como add-on, digamos, o como un adicional a tu sistema de Claro. Y igual con Dish OTT, igual ahorita lo que mencionábamos de los downloads del Apple Store y del Google Store, pues toda la gente que ya tiene una cuenta Google o que tiene una cuenta Apple, hace el download y de inmediato puede contratar desde ahí. La gran ventaja que tienes es que cuando ya tienes una cuenta autenticada, pues es muy rápido bajarlo y verlo. Ahora, ¿son los canales Fox, Fox Sports, FX? ¿Qué más? Todos los canales de entretenimiento, que son cinco nuestros canales de entretenimiento, que son Canal Fox, FX, FXM, Cine Canal y Fox Live. Esos son los de entretenimiento. Luego tienes los tres canales de National Geographic, que es Canal National Geographic, Nat Geo Wild y Nat Geo Kids, que son los tres canales de National Geographic. Y luego tienes los tres canales de Sports, que son Fox Sports 1, 2 y 3. Tenemos Baby TV también en esos canales. Y luego pasas a todo el paquete premium, que hoy existe ese paquete premium también en contrato de cable operador, en donde tienes todos los canales de películas y series que no tienen anuncios, que no tienen publicidad. Que es Fox Premium Comedy, Fox Premium Cinema, Classic. Classics, Movies, Series, Action. Esos son los siete canales. Entonces, digo, la pregunta a lo mejor sale sobrando, pero no van a distribuir de ninguna otra productora a su, por ejemplo, de Warner o de Sony o de algunas de estas productoras, ¿no van a distribuir ustedes contenido? No, 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 claro que sí, tenemos contenidos de Universal, de Paramount, de Stars, de otros estudios, que no son 20th Century, son solamente títulos de 20th Century Fox, que compramos nosotros la primera ventana, que era lo que te decía, o sea, la ventana una vez bajando el cine, que baja video, se abre, ¿no?, a comercializarse en las aplicaciones móviles y todo mundo puede tener acceso a comprar ese contenido. Adicionalmente a eso, hay una gran iniciativa para poder comenzar a hacer producciones originales de algunas que ya se han hecho para el mercado latino, como citados, como Ron Coyote Ron, como aquí en la tierra, que acabamos de producir y se va a estrenar apenas con Gael García Bernal, es una coproducción, que son producciones en idioma nativo, producidas para Latinoamérica, que muchas veces se pueden producir desde México o desde Colombia, que es donde está nuestra sociedad de estudios con Teleméxico y Telecolombia. Y, por ejemplo, a ver, los chavos en un casi 40% han abandonado la televisión abierta, pero sigue habiendo un 60%, números más, números menos, que prefieren la televisión abierta que la televisión cerrada. O sea, ¿cuál es la tendencia de crecimiento real? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuándo va a ser 50 y 50? Yo creo, esa es una muy buena pregunta, Edi, yo creo que el contenido es el que va a mandar, sin duda. Hoy, los grandes consumidores de contenido y las audiencias jóvenes están buscando el contenido en donde lo encuentren, ¿no? Si encuentran una propuesta atractiva en la televisión abierta, seguramente la van a consumir de ahí, pero van a buscar en dónde consumirla. Hoy, con las redes sociales y con los sistemas de búsqueda, en Internet es muy fácil encontrar un contenido de donde se encuentra disponible. Entonces, la realidad de las cosas es que, ¿no? Aquella palabra o frase ya muy trillada que dicen los gringos, content is king, es cierto, ¿no? Yo creo que el contenido va a seguir siendo el rey, ¿no? Y, bueno, yo, por ejemplo, veo que dentro de los hogares donde hay Internet, que ya hay un porcentaje importante, todavía debe haber mucho más, dentro de los hogares donde hay Internet, 8 de cada 10 niños o jóvenes utilizan estos dispositivos para ver televisión streaming. En la población de 6 a 11 años, 8 de cada 10. 9 de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años ven la televisión en streaming. Y, bueno, esta población sigue creciendo. ¿Qué va a pasar con la televisión abierta? ¿Cómo se va a transformar para poder estar vigente como ustedes? Yo creo que va a seguir siendo complementario. La televisión abierta hoy sigue muy fortalecida en canales noticiosos, ¿no? En muchos otros contenidos que se ven en vivo. Hace rato hablábamos de las Olimpiadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso Fox no tendrá las Olimpiadas ni tampoco tendrá el Mundial de Fútbol. Entonces, son contenidos que la gente va a buscar sí o sí en la televisión abierta. Yo, sin duda, no creo que la televisión abierta vaya a desaparecer. Eso es algo... No, yo tampoco. Lo que no creemos. Creemos en la extensión del consumo de contenidos. En eso sí creemos. En poder ver el contenido que quiero ver cuando yo quiera, en donde yo quiera, ¿no? Hoy hay muchas personas... Y hace rato estaba acá, Toño Gómez, que tuvo el gusto de saludarlo. Yo consumo muchísimos contenidos en la aplicación streaming de Televisa Deportes. Y creo que es ahí donde la gente los va a buscar. Entonces, esto lo encontramos en Fox. En Fox. Te agradezco mucho, Víctor Alamán. Gracias. Yo no sé si dije Víctor Alemán hace rato, pero es Víctor Alamán, porque ya me llamaron la atención ahí de... Alamán. Alamán, discúlpame. Vamos a Noticias, Tráfico y Clima y volvemos.